Estoy acordando del acuario digital que pronto lo vamos a inaugurar. Este es un cachalote, vean aquí las de la cooperativa Huitzilín, están en la macroplaza vendiendo sus artesanías. Decimos, vamos a necesitar un animalito que sea el símbolo del acuario digital en el barco Utopía de Iztapalapa. Puede ser el cachalote que es enorme, puede ser la maravillosa ballena azul, puede ser una tortuga, también un símbolo, acá hay más tortugas, vean qué bonitos. Todo esto es hecho con manos de Iztapalapa. ¿De dónde vienen? Del santuario. Del santuario, es una colonia cerca aquí del Cerro de la Estrella. Pero yo los invito a que vengan, que vengan a comprar a este puesto. Hay cosas bonitas, les mostrábamos una gallina donde pueden guardar los huevos del programa de huevos en casa de la alcaldía. Qué belleza, vean qué bonitos.